Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar este video con el fin de explicarle lo que es la manufactura aditiva. En nuestra academia nosotros estamos trabajando también la parte de diseño generativo con inteligencia artificial y vamos a ver un poquito qué es la manufactura aditiva versus la manufactura extractiva. Recuerden que estamos trabajando los nueve pilares de la industria 4.0, que esta es una rama de la revolución industrial que estamos viviendo. Para ello, hoy vamos a trabajar con esto de impresión 3D. Siempre es importante tener en cuenta que la cultura y los servicios tienen su ciclo de vida y de producto y están cambiando. Aquí podemos ver en esta imagen que en la fase conceptual pues hay una interacción ahora mucho mayor entre el cliente y la empresa. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez se necesita más personalización del producto. La gente ya no quiere el, digamos, sí el volumen, pero que sean distintos, más personalizados. Ese es el concepto que se necesita ahora. Ahora, en la segunda fase del diseño, se necesita una herramienta lo más colaborativa posible. Necesitamos terceras empresas, los partners, los triparties, que les llaman, en busca de un proyecto concreto. Digamos, vamos a buscar la especialización y la libertad competitiva. Entonces, siempre hay que hacer asociaciones. En la fase de producción, como están viendo aquí, pues se debe desarrollar de una forma abierta a todas esas nuevas tecnologías que vienen, como la manufactura aditiva, que es la que vamos a trabajar en este video. Y que colaboran como una herramienta de producción más efectiva y eficaz. En la fase de venta, es importante que lo que se ha producido sea una revolución, totalmente un cambio. Y todo comercializado a partir de las redes sociales. Digamos que aquí también tiene que ver cómo hacemos llegar la experiencia del cliente cada vez más hacia los servicios y lo que necesita el cliente. También tenemos en esta otra fase, que es la fase de operación. Y en esta fase de la operación, vamos a incluir todo lo de Internet en las cosas. Y pues digamos que esa es una revolución importante. Y ahorita estamos trabajando hacia las PAS, plataformas as a service, o sea, plataformas as a servicio, pero con IA también. Entonces, como ustedes están viendo, este ciclo de vida de ese producto va a cambiar en todas las industrias. Aquí vamos a ver este video donde vamos a empezar a observar qué es la manufactura extractiva, ¿sí? Versus a lo que vamos a trabajar, que es la manufactura aditiva. Aquí vemos cuánto material se desperdicia, cuántas herramientas se necesita para trabajar un desarrollo. Digamos, en este caso, talabartería. Miremos cuántas herramientas, limas, tornos, fresas, también mano de obra, tiempo, lijas, todo lo que se involucra realmente para desarrollar ahí, taladros, para hacer solo algo decorativo, de pronto un florero, o una pieza de madera que se necesite. El tiempo, el desgaste de herramientas, la mano de obra, la peligrosidad, pues, de estas herramientas, ¿no? También, eso es lo que se está trabajando hoy en día. Este es uno de los ejemplos, por eso he querido comenzar con este ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto ven ustedes aquí que se demora para hacer una pieza? En este caso, sí, genera empleo, pero también el ser humano está evolucionando constantemente en este cambio. Entonces, a partir de la cuarta revolución, nosotros tenemos un producto como este, pero al incrementar la manufactura aditiva y pasar de la parte de manufactura a la mente factura, podemos ver que podemos hacer el diseño en CAD, podemos hacerlo en Cura, en diferentes programas que nosotros vamos a estar explicando para que ustedes desarrollen sus proyectos. Se hace bien el diseño, se detalla, se demora menos, es mucho más limpio, se necesita más profesionalismo, obviamente, pero en esta parte, ya cuando está listo, con sus dimensiones, se calcula el material y se empieza a imprimir de una forma rápida, más limpia, con menos pérdida y, pues, más rentable, obviamente. Y, como ustedes ven, queda absolutamente igual y la forma se puede hacer mucho más compleja. Entonces, esto está cambiando totalmente toda la industria. No solo en esta parte, digamos, para la parte decorativa, estamos mostrando la parte de talabartería con diferentes materiales. Y esos son los resultados. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la industria de la construcción, vemos que ya hay grandes impresoras con materiales nuevos biodegradables. Por ejemplo, en México estaban ya haciendo una casa con las yemas de las cáscaras de los huevos y un aditivo y ya están haciendo ladrillos y ya han hecho unas casas con todos esos materiales biodegradables. O sea, que se está solucionando dos problemas. Primero, qué hacer con todos los residuos de esos materiales biodegradables y después, cómo fabricar. Aquí entra un poquito la robótica, la impresión 3D, la combinación de varias herramientas, pero en sí, esta manufactura aditiva está cambiando también la parte de la industria. En estos momentos se va construyendo casas. Aquí están viendo estas casas completamente impresas. Obviamente, los marcos y la parte eléctrica y otras cosas no, pero ya se está ahorrando tiempo y dinero. Ya digamos que los detalles y todo pues se van mejorando. En otras partes se están imprimiendo las partes metálicas o la parte decorativa para puentes, para la parte decorativa de las casas y obviamente se puede llegar a hacer un detalle más bonito, ¿no? Obviamente, desde el diseño en 3D. Esta familia en Francia fue la primera que se fue a vivir en una casa en 3D totalmente impresa y como ustedes la están observando, pues es una casa muy elegante que también almacena pues su energía, ¿no? es biodegradable prácticamente que esos materiales en el exterior son más fuertes pero interiormente no contaminan. Se gasta menos material y es pues un poco más económica obviamente. Los diseños van a ir cambiando. Si ustedes ven ya en México han creado máquinas para imprimir 5 casas en un día como las que están viendo en este video. Y si vemos lo que ha hecho en los MOOCs en la parte del cambio radical que hubo en la parte de los cohetes todo lo que se está haciendo hacia el espacio se está imprimiendo con filamentos metálicos prácticamente todo. Es otra nueva técnica que permite desarrollar partes del cohete o el cohete completo en un mes y medio más o menos con esos monofilamentos de acero se vuelve más rigio tiene menos material una sola máquina imprime la altura que se desee y eso le ha dado el éxito a él para poder llevar estos cohetes hacia el espacio. Entonces él lo va imprimiendo por sistemas y la industria automotriz también como ustedes están viendo ya están imprimiendo partes de carro casi todo el chasis completo fábrica china ya tienen este diseño que están viendo en pantalla ustedes pueden observar en las páginas de esta marca como ya se está imprimiendo casi en su totalidad pues el chasis y partes internas del vehículo todo es diseñado a través de CAD y es mucho más liviano recuerden que el material de impresión hay miles que que están diseñando desde grafeno otros materiales que son muy resistentes más que el acero y permiten imprimir ya piezas muy resistentes mucho más livianas que eso le va a permitir pues el rendimiento como ustedes están observando este fue el primer carro impreso ya comercial en Inglaterra luego otros en Estados Unidos y pues así empieza no pueda que no sea muy elegante todavía pero poco a poco otros están imprimiendo ya la parte biológica orejas nariz órganos y esto está avanzando huesos para la gente que se fractura o que tiene mucho desgaste entonces como ustedes están observando está cambiando radicalmente todas las empresas la forma de hacer ya entramos con esta manufactura aditiva y vemos como por ejemplo se puede llegar a hacer partes para personas que les ha salido digamos con deformaciones alguna parte del cuerpo o han tenido accidentes para poder desarrollar esas partes que necesitan con unos materiales muy interesantes pueden ser moldes como están viendo ustedes ahí y la industria de los alimentos los chefs no se están quedando atrás también están imprimiendo sus dulces sus pasteles están imprimiendo pizza entonces eso se está dando a nivel mundial todo lo que es el ingreso de la manufactura aditiva en toda la industria y eso está evitando costos tiempo y pues queda mucho más presentable recuerden que vamos hacia la experiencia del cliente hacia la parte visual hacia la parte estética hacia la parte creativa y esto es lo que se está buscando hoy en día permite desarrollar cosas que a mano no se pueden hacer pizzas de las formas diferentes con colores diferentes galletas también y perfectamente quedan como los diseños que ustedes están viendo en pantalla entonces esto está revolucionando todas las áreas como están viendo les he nombrado aquí lo que es los alimentos lo que es vehículos lo que es la construcción también en la parte médica cuando se hacen los diferentes diseños para desgaste por ejemplo de rótula y aquí vemos que ya todo el mundo está trabajando con algunos programas de CAD unos son más avanzados son un poco más complicados pero ninguna industria se quiere quedar atrás y aquí después de imprimirlo con materiales obviamente biológicos y en algunos casos de metales de titanio o lo que el cuerpo pueda recibir se puede llegar a hacer eso como vemos también la industria la joyería la joyería está haciendo con impresoras de resina que son muy precisas mucho más precisas que las de filamento de eso vamos a hablar cómo se hace el diseño cómo se hace los anillos los aretes todo lo que ustedes necesitan a través del software sin perder material y los detalles que se pueden lograr en este tipo de impresiones son muy altos y como se está trabajando con curación de ultravioleta este es un químico que se va solidificando a través de la luz ultravioleta pues entonces las capas son muy muy delgadas entonces eso permite dureza y perfección y son máquinas que tienen este tipo de carcasa como están viendo para que la resina no se seque de esto vamos a hablar y los detalles y los nuevos modelos de la joyería pues están cambiando ya no se hace de forma tradicional entonces como ustedes están viendo la manufactura aditiva es un cambio radical en todas las áreas aquí yo les estoy presentando algunas de las áreas en las cuales ya hace cinco seis ocho años ya se está trabajando fuertemente pero en Colombia en otras áreas no ha empezado entonces este video ha desarrollado para los estudiantes que se proyecten en algunos dos o dos años o menos en trabajar en la parte odontológica que son las mismas impresoras de resina podemos observar que que aquí hay un especie de cámara que va fotografiando como un digitalizador y va mirando los daños de la dentadura se genera el molde también en CAD y luego se imprime en esas resinas generando pues con más perfección y más precisión pues lo que necesita el cliente personalizado y la forma de imprimir es rápido o sea que vamos a personalizar vamos a entregar un mejor servicio y a la vez pues con mucho menor tiempo es como se están observando eso queda a la perfección depende también de la digitalizadora que se utilice para poder hacer esas prótesis dentales observaron aquí pues hay muchas más formas de imprimir de trabajar esta manufactura aditiva en muchas áreas el llamado es a que transformemos nuestra empresa para ser más competitiva y vamos hacia un servicio más personalizado se acaba esos volúmenes y todos iguales aquí se sigue el volumen pero más personalizado a través de las máquinas entonces en esta secuencia de videos que estoy desarrollando vamos a explicar las técnicas vamos a explicar los materiales vamos a explicar cómo se gradúan las máquinas en este caso nuestra academia cuenta con impresoras Ender 3 B2 y también con la Creality X entonces vamos a ir trabajando con unas impresoras que tenemos y a partir de ahí pues ir desarrollando nuevos proyectos bueno muy amable